Como ocurre con todos los segmentos de servicios turísticos de Cancún, el de los clubes vacacionales no es la excepción y también padece una típica temporada baja con ocupaciones de 45% en promedio. Patricia de la Peña Segura, presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales, ACLUBAC, recuerda que la demanda normal para el mismo periodo en años anteriores oscilaba entre 55 y 60%. Es decir, actualmente la caída es de 10 puntos para la llegada de los turistas que compran sus vacaciones en el tiempo compartido, y hay un factor que conforme pasa el tiempo es más inocultable. Sí nos ha golpeado mucho, sobre todo el tema de la difusión de la inseguridad, que realmente no le hemos sentido aquí, y yo creo que es deber de todos nosotros inculcar y promover todas las buenas noticias, y no las malas. Yo creo que ese es nuestro deber, y se los pido por favor. La empresaria considera que el destino necesita más buenas que malas noticias, como la organización de la COP16, lo que hace prever un esperanzador diciembre, como hace muchos años no se ve. Aparte de ese evento, hay muchas conferencias muy interesantes, y obviamente la gente quiere enriquecerse de esa información, o sea que sí esperaremos que levante a 70% y el invierno se ve bastante bien, se reactiva mucho en los mercados, en tiempo compartido vienen toda la gente que ya tiene sus semanas perfectamente establecidas. Patricia de la Peña reconoce que la gente que ha dejado de venir al destino, y en general al Caribe Mexicano, opta por la competencia, como puede ser República Dominicana y otras islas del área. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila, Arreola.